Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.802, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 29.62. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, super giros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se han detenido las balotas, el número 8 en la primera balota, el número 4 en la segunda balota, el número 0 en la tercera balota y el número 5 en la cuarta balota. 8405 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio La Apartada, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!